Sube tu autoestima usando la ley de la atracción. Si has visto la película El secreto o leído el libro, uno de los pasos para atraer a tu vida lo que deseas es el pensamiento. Los pensamientos se convierten en cosas. Según lo que pensemos durante el día, eso vamos a atraer. Si piensas que eres feo o fea y estás continuamente mirándote en el espejo y repitiéndote eso y piensas que los demás te miran con cara rara, pues adivina, nunca lo superarás. Si en cambio transformas ese pensamiento por soy único y fui creado a la imagen de Dios que es hermoso, o me acepto y me amo como soy, o soy el único responsable de mi felicidad y me acepto como soy, Pues si aquí habrás dado un gran paso al repetirte esto continuamente, tarde o temprano empezarás a ver un gran cambio y a sentirte bien por como eres. Otro paso es, concéntrate en lo que quieres y lo que no quieres desaparecerá. Si te concentras con todas tus fuerzas en algo que no quieres y lo prolongas, atraes eso. Un ejemplo claro es el siguiente. Una mujer llamada Ana y otra llamada Laura van a hacer en el mismo día un examen de conducir. Las dos conducen muy parecido. Ana lleva desde que empezó a dar clases pensando que no lograría pasar el examen de conducir porque se le ha metido en la cabeza que es muy difícil y los examinadores son demasiado exigentes. Se ha visualizado muchas veces a sí misma suspendiendo el examen y al pensar en ello se pone nerviosa. Incluso antes de empezar el examen le ha dicho a Laura que va a suspender porque según ella, si dice esto no se va a poner nerviosa delante de los profesores. Laura, en cambio, tiene una meta. Sacarse el carnet de conducir para hacer un viaje con su novio a París. Se ha imaginado a sí misma conduciendo hasta París y aparcando cerca de la Torre Eiffel. Está segura de sí misma porque sabe lo que quiere y cuanto más piensa en su meta, más ganas tiene de meterse en el coche y hacer el examen porque sabe que va a aprobar. ¿Cuál de estas dos personas tiene más posibilidades de aprobar? ¿Y tú? ¿Con cuál de ellas te compararías? Las grandes personas que han logrado grandes cosas y son exitosas no se detenían en pensar si podrían o no. Tenían una meta, un sueño que lograr. Se veían ya triunfadoras antes de llegar al final. Tenían fe en sí mismas y no les importaba los fracasos porque pasara lo que pasara ya se veían como triunfadores. Además, como ya sabes, los fracasos son los mejores maestros que te indican el camino correcto a seguir. Ten fe en ti mismo y mírate como un triunfador. No pierdas el tiempo diciendo cosas malas sobre ti. No escuches las críticas de los demás, de aquellos que no han logrado nada en la vida, de aquellos que se conforman con poco. Tú tienes mucho que ofrecer a este mundo. Lo vas a lograr si quieres. Sé perseverante y no te des por vencido. Si te caes siete veces, si fracasas, si ocurre algo inesperado, levántate ocho veces, pero no tires la toalla. Tu pasión te dará fuerzas. Hay un refrán que dice Si piensas que puedes o si piensas que no puedes, en ambos casos tienes razón. Si piensas que puedes o si piensas que no puedes, en ambos casos tienes razón.